El primer ministro de Finlandia, presidente de las Cortes Generales, defensora del pueblo, autoridades, queridos amigos, permítanme que, siendo hoy 11 de septiembre, dedique mis primeras palabras a dar de nuevo un mensaje de solidaridad después de estos años a todos aquellos que vivieron y padecieron en sus familias ese trágico día. Como país, España el nuestro, que por desgracia conoce muy bien los efectos del terrorismo, creo que es un día para de nuevo mostrar la fortaleza, la fuerza de todas las democracias frente a quienes utilizan el terror y la violencia para sus fines políticos. Después de esa fecha hemos aprendido todos que la unidad y acción frente a los terrorismos es el mecanismo más fuerte, más solvente, más legítimo que tiene el sistema democrático para luchar frente a los que le agreden. Recordar de nuevo a todos los que vivieron, padecieron y sufrieron ese día que detrás de ellos está toda la fuerza de la democracia y todo el calor de quienes pensamos que tenemos que defender nuestro sistema y nuestros derechos porque es la defensa misma de la dignidad y de la humanidad. Dicen que los momentos espacialmente difíciles es cuando se conoce el verdadero carácter de las personas. España atraviesa un momento complicado y es ahora cuanto más se agradece el primer ministro de la cercanía y el apoyo de nuestros socios europeos. Por ello me honra tener la oportunidad de dar la bienvenida y presentar al primer ministro de Finlandia, Jerky Katainen, en el Foro Europa. Este foro siempre nos ha permitido compartir ideas y nos invita a buscar respuestas efectivas para los grandes debates y muy especialmente para los debates europeos. Esto, ahora más que nunca, nos hace avanzar en el análisis, en el estudio de las causas y los efectos de la crisis que se vive en Europa y muy especialmente de la crisis de deuda que padecemos algunos. Resulta un verdadero privilegio tener hoy la oportunidad de llevar a cabo este ejercicio de reflexión con el primer ministro Katainen, que tiene la generosidad de compartir con nosotros la experiencia de su país y su propia experiencia política, experiencias en ambos casos sencillamente admirables. A lo largo de su manera política, Jerky Katainen ha sido un ejemplo constante de las cualidades que definen a un buen político y a un buen gobernante. En Finlandia, en España, en cualquier país del mundo que aspira a ser una democracia avanzada, la sensatez, la moderación y la capacidad de diálogo son los valores a los que debe responder cualquier político que entienda su tarea como un servicio público. Y esos valores, junto con la responsabilidad y la determinación, son las máximas que debe cumplir un gobernante que pretenda ejercer su compromiso desde la lealtad más absoluta con su país. Estos son precisamente los rasgos que han marcado la figura del primer ministro, incluso desde antes de alcanzar ese cargo. Inició su carrera política en la esfera más cercana al ciudadano, en la política local, como miembro del Consejo Municipal de su ciudad natal en 1993. Es este un punto que comparte con el presidente Rajoy. En solo seis años se convertiría en diputado en el Parlamento de Finlandia y contribuyó a la transformación del partido de la coalición nacional. Manteniéndolo fiel a sus ideales fundacionales y abandonando viejas divisiones, fue capaz de convertir su partido en el más votado en las elecciones de Finlandia en el año 2011. Pero, siendo grande este éxito que lo es, el mayor de sus logros fue la labor que llevó a cabo y que sigue llevando a cabo para forjar un gobierno estable en su país. Apoyándose en una voluntad clara de acuerdo, fue capaz de afrontar el fraccionamiento de su Parlamento Nacional y demostrar un liderazgo clave para alcanzar la formación de un gobierno de coalición de base amplia. Su gobierno incluye en su seno otros cinco partidos con diversas ideologías, como el Partido Socialdemócrata, la Liga Verde, la Alianza de Izquierda, el Partido Democristiano o el Partido del Pueblo Sueco. Un equilibrio como el descrito, pónganse ustedes en el caso español, tiene lógicamente sus serias dificultades, pero él ha sabido tejer alianzas, calibrar diferencias y coordinar decididamente la acción de gobierno. El primer ministro Katainen ha demostrado contundentemente su capacidad para alcanzar, gracias a un espíritu constructivo y abierto, consensos amplios. Ha sido capaz de aunar voluntades cuando existen, porque existían deseos reales de diálogo más allá de las diferencias ideológicas. Este principio tampoco entiende de fronteras ni geográficas ni temporales, por lo que no conviene perderlo de vista. Más todavía en un momento como el actual, en que las dificultades pueden resultar terreno abonado para radicalismos, populismos o nacionalismos malentendidos. No debería extrañar a nadie que el ministro de Finlandia haya logrado estos éxitos, ya que ha demostrado en múltiples ocasiones tanto su habilidad como su capacidad. Si en el año 2007 muchos se sorprendían al ver que era nombrado ministro de finanzas con 35 años, un año después de su nombramiento era público y notorio que se había convertido en uno de los más destacados ministros de finanzas de Europa, llegando a ser reconocido como el mejor del continente por el periódico de negocios más leído a nivel mundial. Su prestigio encuentra el mejor respaldo y la mejor plataforma desde hace poco más de un año como primer ministro. Desde su responsabilidad, Katainen ha hecho que la voz de Finlandia sea especialmente escuchada y valorada en Europa. En un momento en el que algunos quieren destacar el escepticismo finés, él defiende la Finlandia de vocación europea. En un momento en el que tanto se ha hablado de cautelas en torno a soluciones que se plantean desde Europa, yo quiero poner en valor el trabajo del primer ministro para pasos a nivel europeo contra las percepciones existentes sobre la estabilidad del euro. Este compromiso inquebrantable del primer ministro con Europa y con su moneda es sin duda algo que nos une en una voluntad compartida. Porque ese es el compromiso de España. Somos conscientes de que los desafíos actuales son de dimisiones continentales. De la misma manera que en el Gobierno de España estamos plenamente comprometidos con la adopción de las medidas necesarias a nivel nacional para superar la crisis económica, trabajamos en el ámbito europeo para garantizar la absoluta irreversibilidad del euro. No solamente valoramos el euro como un compromiso que adquirimos hace años, sino como una condición de la que no podemos prescindir en los años venideros. Y por lo mismo, también defendemos que la solución a esta situación no la encontraremos eligiendo caminos diferentes, sino avanzando juntos en el proceso de construcción europea hacia una mayor integración. Estoy convencida de que Finlandia y España compartimos esa vocación, porque ambos países coincidimos en muchos más elementos en común de lo que cabría esperar en un primer momento de dos naciones superadas por casi 3.000 kilómetros de distancia. Ambos mantenemos una importante cercanía por nuestra experiencia en el pasado y por nuestras ambiciones para el futuro. Como ejemplo histórico, basta citar que tras la independencia de Finlandia en 1917, señor embajador, Madrid fue una de las siete capitales en las que la joven Finlandia decidió abrir una embajada, demostrando que los intercambios políticos, económicos y culturales estaban por encima de las dificultades que pueden imponer las distancias geográficas. Tampoco las distancias nos impiden mantener la capacidad para aprender unos de otros. En la historia, de nuevo, nos da la razón. En los años 90, Finlandia experimentó una importante crisis económica y financiera, pero con un ambicioso programa de reformas, fue capaz en cuatro años de resolver sus problemas de financiación y transformar su modelo económico. El Gobierno de Finlandia realizó una importante reforma financiera para garantizar los depósitos, intervenir en diversas entidades dotándolas de capital y transferir los préstamos problemáticos a una entidad creada por el Gobierno. No sé si esto le suena. Simultáneamente, llevo a cabo una serie de reformas estructurales, programas de austeridad y racionalización del sector público, al tiempo que se adoptaban medidas para trascender de un modelo económico muy centrado en el consumo y la demanda interna, a uno en el que las exportaciones, la inversión y el consumo estaban más equilibrados. Se apostó por las nuevas tecnologías, se asentó una enseñanza de calidad y se favoreció la apertura económica de Finlandia al mundo, dando pasos decisivos para su integración en la Unión en 1995. Después de este proceso, conviene hacer notar que Finlandia mantiene la clarificación de AAA, a pesar de haberla perdido en el pasado, algo que demuestra claramente el valor de las reformas y hace que se haya convertido en el espejo en el que pueden mirarse muchos Estados europeos. Esta experiencia, muy en sintonía con el impulso reformista que está desarrollando el Gobierno de España, viene a certificar que los esfuerzos y sacrificios unidos al sentido de Estado, a la determinación por adoptar las medidas necesarias para salir de la crisis, se ven premiados más allá de las dificultades que el corto plazo impone. Y ahora toca pensar en el medio y en el largo plazo, en el futuro de nuestros hijos y de sus hijos. Estoy firmemente convencida de que, de la misma manera que Finlandia lo hizo en los años 90, en España vamos a salir de la situación que atravesamos con fuerza, con mayor solidez y con mayor determinación. Y este debe ser el espíritu compartido y el aliento común de todo el país. Sé que el primer ministro comparte esta convicción, porque ambos coincidimos en que las fortalezas de España van mucho más allá del riesgo en el corto plazo que pueden atribuir los mercados. La visión errónea sobre estos riesgos, a pesar de las reformas, ha sido calificada por el primer ministro como injusto. Más allá de las garantías a la hora de establecer mecanismos, como el apoyo financiero a las entidades españolas que el Gobierno de Finlandia ha buscado y ha acordado, lo cierto es que el primer ministro ha defendido de forma decidida que se actúe a nivel europeo de forma coordinada contra las percepciones erróneas respecto del riesgo de algunos y cómo éstas vienen a traducirse o vienen a nacer de las dudas respecto al futuro de la Unión. Pero también en el marco bilateral actual, nuestros dos países cooperan en múltiples campos. Desde los intercambios tecnológicos, que nos llevan a apostar decididamente por la creación de un mercado único digital europeo, al desarrollo de los servicios del ferrocarril en Finlandia, en el que nuestras empresas han demostrado un gran interés. En estas cuestiones y otras muchas, deseamos dar pasos contundentes para reforzar nuestros lazos mutuos. Han pasado muchos años desde que se abrió aquella embajada finlandesa en Madrid. Y hoy podemos estar orgullosos de los avances alcanzados, pero también ser muy conscientes de los esfuerzos necesarios para profundizar en ellos. Desde el Gobierno de España, damos la bienvenida al primer ministro Katainen, como el amigo que es, al tiempo que confiamos en seguir trabajando juntos, tanto en el plano bilateral como en el multilateral, para que podamos transformar los problemas a corto plazo en una prosperidad no muy lejana para nuestros pueblos y para el conjunto de los europeos. Ese es nuestro objetivo común. Los pasos para alcanzarlos surgirán de la manera en la que han surgido las grandes decisiones europeas en los últimos 60 años, del debate, del trabajo conjunto y del acuerdo, de un debate que es necesario y de un acuerdo que es imprescindible. Por ello, doy paso al primer ministro Yerky Katainen, consciente de cómo sus ideas, palabras y acciones son determinantes en este proceso de construcción de acuerdos a nivel europeo. Muchas gracias.